Estos son días para que la gente pueda quedarse en su casa, en familia, visitando las iglesias, como aceptar este mensaje que la iglesia da de abrir el corazón a Cristo, porque uno sabe realmente que esta sociedad nuestra está así, porque los seres humanos, y en el concreto los dominicanos y las dominicanas, nos estamos alejando de Dios. Solamente cuando Dios está en el corazón de un ser humano hay paz. Entonces es una lástima, es una lástima que en la semana más santa que ha tenido la humanidad, muchos seres humanos utilicen esta semana para pecar, para ofenderse a sí mismos, para ofender a los demás, ofender a Dios. Dios es misericordioso, pero hay un llamado permanente de la iglesia a aprovechar al máximo esta semana, acercarse a Dios, como, repito, utilizar la semana más santa de la humanidad para apartarse de Dios, en el vicio, en el pecado, bebida alcohólica, fiesta, el mundo, satisfacción de la carne. También el ser humano tiene una dimensión interior que hay que cultivar, y la semana santa es la semana más importante para que un ser humano se conecte con su propia esencia. ¡Gracias!